El próximo domingo, día 13 de noviembre, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Es ya la sexta jornada de ese regalo que el Papa Francisco nos dejó a la conclusión del año jubilar de la Misericordia. Es una jornada que está llamada a que tengamos una mirada contemplativa y al mismo tiempo de acción de la realidad que en nuestro entorno, de nuestra parroquia, pues viven los hermanos de nuestra comunidad que peor lo están pasando, lo que normalmente llamamos como pobres. Es una mirada que tiene como dos puntos clarísimos. El primer punto sería lo celebrativo. Por eso en la Eucaristía del domingo, pues traemos a colación y oramos por todos los pobres de la comunidad parroquial y de nuestra diócesis. Toda Eucaristía, por otra parte, tiene una dimensión social. Decía Benedicto XVI en Deus Caritas VI que una Eucaristía que no tiene esa dimensión social es una Eucaristía que está inacabada. Y es verdad. Si nosotros celebramos la Mesa del Reino en la Eucaristía, pues estamos llamados, cuando el cura dice podéis ir en paz, a poner el mantel de la justicia en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestros barrios. Y eso es a lo que estamos llamados a vivir en esta jornada de los pobres. No simplemente a una parte celebrativa y de oración, donde ellos evidentemente son los primeros y tienen que ocupar los primeros puestos, sino también de salida y de acercamiento a esas realidades que en nuestros barrios, en nuestras parroquias, pues están sufriendo nuestros hermanos. Para celebrar esta jornada, la diócesis también quiere unirse como comunidad más grande. Y por eso hemos preparado un pequeño plan para que toda la diócesis podamos vivir en comunión esta jornada. En primer lugar, tendríamos el viernes anterior a este domingo, el día 11, si no me equivoco, tendríamos la vigilia de oración que este año la vamos a hacer en la parroquia de Fátima a las 8 de la tarde. Al día siguiente, por hacer un gesto visible en la calle, nos unimos a las 24 horas de la luz que para iluminar el mundo, que celebran siempre manos unidas y que siempre nos tocan estas fechas también. Y por no duplicar entes, pues lo vamos a hacer y nos unimos toda la diócesis a esa iniciativa que tiene manos unidas. Es iluminar el mundo desde nuestra entrega, que también nace de la Eucaristía, ¿no? De la Eucaristía es la entrega de Jesús, pues bueno, como nosotros recibimos ese don y nos entregamos por los demás y nos convertimos en luz para esa gente que lo necesita. Y luego ya, el domingo, pues sería la celebración en nuestras comunidades a las que invitamos siempre también a hacer un gesto especial, un signo especial, no simplemente quedarnos en la Eucaristía, sino pues que cada uno con sus iniciativas pueda hacer en sus comunidades parroquiales lo que realmente vea conveniente y pueda, ¿no? Y con estos tres actos, pues así damos relevancia, repito, al regalo que el Papa Francisco nos dejó al concluir el Año de la Misericordia. Me llamo Verónica León. Aquí les voy a contar un poco mi historia, el paso por Caritas. Me vi en la necesidad de acudir a Caritas hace dos años y medio, más o menos, que llegué a Salamanca. Llegué a Salamanca por estudio de mi hija. Vivíamos en Coruña, tuve que trasladarme acá. Llegué en muy mala época, que era la pandemia. Tuve que venirme a confinar con mi hija. Nos quedamos confinadas. Luego salimos en junio o en julio, ya no me acuerdo exactamente. No conseguía trabajo. No tenía... Económicamente estábamos mal. No tenía ningún tipo de ayuda. Acudí a Caritas. En Caritas me ayudaron. Gracias a Dios y a Caritas pude... Bueno, digo Dios porque soy creyente en Dios. Me ayudaron con el alquiler. Me ayudaron con los gastos que tenía que pagar, los gastos de casa. Y algo muy importante, me ayudaron a conseguir trabajo. Conseguí por medio de Caritas, conseguí un trabajo donde estuve dos años trabajando. Desgraciadamente, la señora se murió. Evidentemente tenía 103 años. Por medio de Caritas conocí a Pepita. Una persona maravillosa. Que si tendría que volverla a cuidar, la cuidaría. O sea, fue una señora tan, tan, tan buena, tan respetuosa, tan amable. Dentro de sus 103 años que ya iba bajando su calidad de vida, siempre existió el respeto. Y la llevo aquí. La llevo aquí. Falleció en agosto. Me vi la necesidad otra vez de acudir a Caritas. Porque no, no hay, no hay trabajo de momento. Soy una persona que, me considero una persona luchadora. Más que todo. Y, y soy una persona que salgo y salgo y salgo en la, como no veía que no conseguía nada, otra vez vine a Caritas. Y estoy muy, 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 muy agradecido. Y yo sé que, espero no estar en la situación que estoy ahora. Pero si más adelante vuelvo a estar, yo sé que puedo contar con ellos. La pobreza no, 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 no está, no está, o sea, está aquí en la mente y en el corazón. O sea, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero. Pero ¿de qué les sirve? De nada. O sea, porque tienen el alma, hasta ahí no más digo. Así que, y eso les puedo, les puedo decir. Que se animen, que se animen a, o sea, si se ven una necesidad. Pero realmente si se ven una necesidad, porque también hay mucha gente que, que abusa. También hay mucha gente que abusa. Otra cosa. Que no tengo trabajo. Que no hay trabajo. Pero si no sales a buscar, no vas a encontrar el trabajo. El trabajo no va a ir a decir, hey, aquí estoy. Pues no. O a veces también te va a buscar y no quieres. O sea, no. O sea, sal, sal, sal a buscar. No te quedes en casa, que en casa también te agobia. O sea, te agobia el encierro. Estoy inscrita en Caritas de Empleo. También, o sea, estoy inscrita también para hacer cursos. O sea, porque si no puedo una cosa, pues también me puedo especializar en otra, en otra cosa. Esas ayudas son muy, muy, muy importantes. Otra cosa. No tienes trabajo. Pues ponte a estudiar. Ponte a hacer cursos. Si no te sale de lo que tú sabes, ya tienes una herramienta más para poder dar otro salto. No te quedes estancado. Yo vengo de un país muy pobre. O sea, soy ecuatoriana. Yo en mi país no me estaba muriendo de hambre. Porque aunque sea un café o un agua de panela, me acostaba con mi estómago lleno. No que sencillamente me vine por mejor futuro para mi hija. Y porque la situación en mi país ahora mismo, ahora en este instante, es tristeza. O sea, es delincuencia y todo. Bueno, la pobreza, hay que saberla llevar. Que hoy tienes mucho. Mañana no puedes tener nada. Yo me he visto en la necesidad de ir buscando donde he vivido, centavo por centavo, para una barra de pan. Pero gracias a Dios, nunca me he acostado con el estómago vacío. Y doy gracias a Dios que tengo un techo donde ampararme. No estoy debajo de un puente, que eso sí que debe ser fatal. Debe ser. Si yo que tengo un techo, un plato de comida, o sea, un plato de comida, no tengo lujo. O sea, pero soy rica porque tengo eso. No me quiero imaginar la gente que vive debajo de un puente, que está recogiendo comida en los basureros. O sea, Dios quiera, no me vea en esa necesidad nunca. Pero eso, o sea, eso debe ser muy, muy, muy. Y vuelvo a decir, teniendo eso, a veces siento, digo, jo, jo. Pero yo mismo me doy ánimo. Pues nada, Verónica, esto también pasará. Siempre digo, me he caído muchas veces. Pero me he levantado y digo, ay Dios, así como me has hecho caer, tú también me das fuerza para salir adelante. Tú también me empujas para seguir adelante.